Pues me pregunté, ¿qué pasa? Cuando me bailó, cerquita, eso fue descomunal Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, controla, paré No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, controla, paré No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres No me dice porque tiene belleza Y mueve ese booty más con tremenda certeza Hay que me sorrimos y un par de cervezas Ya nos ambientamos porque esto apenas comienza No me dice nada de lo que veo acá Nadie lo comprará, no está a la venta Y yo le digo más, si te perreas más Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así bien, bien, mami Y con gusto toda la vuelta Es que es como la playa de... Comment down below what you think But we are moving along I have a bra here but first let me show you This is another three pack of panties This is how they look So they come in different colors So I picked these three colors Because one of them match the bra And one of them match the other one But they are super cute But let me show you the bra The bra is the most important one Because I'm obsessed with these Look at the quality on this It has thick straps It has like thick so it gives you a line